Así es, presentamos a la candidata número uno, la señorita Katia Yefes, adelante por favor. Katia Yefes, presente aquí, señorita Mariano Belgar 2015. Una pasarela de actitud, de mucha seguridad, que puede robarse, aquí se la tienen que creer. En lo calculado, en ese momento está calificando, seguridad, actitud, silueta. Segunda candidata ya está en pasarela, es la señorita Antoinette Jara Gutiérrez, de 18 años de edad. El jurado calificador está encargado esta noche, puesto a puntuar a nuestras candidatas. Candidata número tres, adelante por favor. Señorita Astrid Concha, ella también luce el traste de baño. Es la candidata número dos, Astrid Concha. El jurado calificador tiene esta ardua labor en calificar esta noche, pues la actitud de cada candidata. No es fácil estar en traste de baño, la pasarela, y sobre todo, pues, la presencia también que le impone en la misma pasarela esta noche. Por supuesto que sí. Y ahora sí, nuestra siguiente candidata, ella es Melisa Valdivia, de 19 años de edad. Ha sido que esta pasarela realmente es una pasarela de mucha seguridad. A continuación, nuestra siguiente candidata, la candidata número tres, mi estimada Licea. Se hace presente entonces la señorita Katherine Sánchez, adelante por favor. Ella es Katherine y también hace su pasarela esta noche, el traste de baño. Señores miembros del jurado, vayan tomando nota, porque ahora es lo que tiene, porque es la labor de ir puntuando a nuestras candidatas. Así es, esta es nuestra candidata número tres, en este importante certamen de belleza de señorita, para llegar a llegar a llegar a 2015. Nuestra siguiente candidata, Ana Paula Agramonte Gutiérrez, candidata número siete. Aquí va Ana Paula Agramonte. También debemos recordar que esta noche va a ser condecorada mi simpatía, mi fotogénia y también mi sonrisa. Si es mi simada Licea, al finalizar esta pasarela, esas bandas serán entregadas esta noche. Bueno, y aquí está Ana Paula Agramonte Gutiérrez. Es realmente una chica súper talentosa, bella, como todas nuestras candidatas esta noche. Seguimos con nuestra siguiente candidata. Candidata número cuatro, ella es Camila Araguri. Ella también esta noche es una de las postulantes al centro y corona, pues señorita Mariano Melgar 2015. Así es mi simada Licea, es Camila Araguri, que realmente está presente aquí en esta importante pasarela de la belleza, la belleza de Mariano Melgar 2015. Mucha actitud y seguridad esta noche. Seguimos con las candidatas. Así es, y ahora viene la candidata número seis, ella es Gabriela Bernal Osorio. Cuán importante también esta barra de esta noche, porque de alguna manera motiva a la candidata. Así es, las alienta, pues no, a que continúen dando todo de sí por la corona de señorita Mariano Melgar. ¿Quién será? Ya estamos llegando a la parte intermedia de este certamen y nos preguntamos, ¿quién será la próxima representante de la belleza? ¿Quién será? ¿No? Esa canción. Ahí y ahora, y ahora, aquí con todos ustedes nuestra siguiente candidata, ella es la candidata número cinco. Adelante señorita, Antoinette Olivera. Aquí es Antoinette Olivera, candidata al certamen de señorita Mariano Melgar 2015. Realmente la cosa está bien, bien, bien peleada. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? En realidad, toda la responsabilidad cae sobre los miembros del jurado. Eso es justamente lo que yo les iba a decir. Yo de qué me preocupo, si el que debe estar preocupado son los diputados. Porque realmente no sé qué es lo que van a hacer, porque esto está súper, súper competitivo. Y ahora, quiero invitar a nuestras señoritas bellas y simpáticas candidatas a que se desplacen en esta pasarela para posteriormente volverse a quedar en su misma ubicación y pasar a la exposición de bandas correspondientes. Así de que, señoritas candidatas, buscan su belleza en esta pasarela. Adelante. Un fuerte aplauso, por favor. Un fuerte aplauso, fuerte aplauso. Realmente a todas ellas que da lo mejor que sí esta noche. Gracias por su belleza, por su glamour, por su encanto, por gritar todo de ellas. Esta noche, una de ellas será señorita Mariano Melgar 2015. ¡Fuerden los aplausos, por favor, para la vuelta de la ciudad! ¡Fuera de que solo una va a ser la ganadora! De antemano agradecemos a las nueve concursantes que esta noche nos acompañan en esta gran elección. Así es. Y bueno, vamos a empezar con la exposición de las bandas correspondientes. Por favor, pase por aquí adelante, mi estimada.